Amarte no es tan fácil, no es decirlo simplemente, ni sentirlo en el instante de la entrega y nada más. Catalina es una joven que desde mi pequeña siempre he estado como apasionada por las cosas del arte y sobre todo como con la música, siempre como que me he destacado mucho por el área del canto y pues más adelante en esto de los instrumentos, de la interpretación de instrumentos. Pues no, todo empezó como en las clases de coro, cuando Wilson Campero pues hacía la convocatoria y no sé, como que me llamó muchísimo la atención esto de los coros y empecé a meterme y era como muy dedicada con las clases, entonces todo pues fue partiendo desde ahí. En el 2009 hubo una convocatoria para un concurso en el municipio de Santa Rosa, especial de la canción y había varias categorías, yo estaba en la más pequeña, pues en la categoría creo y ese fue el primer concurso que gané y de ahí pues hubieron otros en los que quedaba de segunda o tercera pero casi siempre ocupaba los primeros puestos. El ideal es como tratar también de transmitir lo que yo sé a otras personas he estado como uniendo con la idea de querer ser una licenciada, bueno, profesora en música y transmitirle a los niños lo que me han enseñado y lo que quizá me vayan a enseñar. ¡Soledad! ¡Soledad!